El Salmo 34, verso 19 Dice el Salmo 34, el verso 19, así, de esta manera. Estoy leyendo, creo que la nueva versión internacional, pero son todas lo mismo realmente. Dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Dice, una vez más, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Cuántos años he leído la otra versión que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Pensaba en compartir este mensaje, esta palabra y dirigirla a toda aquella gente que está con presiones, con problemas, con dificultades. A la gente que nos ve en la transmisión y a usted que tuvo la fe y ejerció fe para venir aquí. Los que honramos también la posibilidad de congregarnos juntos y a lo cual le damos tanta trascendencia. Que de ninguna manera quiero subestimar los problemas que la gente tiene, ni las adversidades, mucho menos en este tiempo tan extraño que nos toca vivir. Pero más allá de nuestros problemas, la Biblia revela siempre cuál será el resultado final de nuestros problemas. Y la Biblia promete que el Señor nos librará de todos ellos. Yo quisiera que usted levante su mano, lo crea en fe. La Biblia promete que el Señor nos librará de todos ellos. Inevitablemente la presión está, usted pudiera relatar algo que le pase en la vida. Hay momentos mejores y momentos no tan mejores en la vida. Pero más allá de esas cambiantes circunstancias, pasamos luchas, presiones. Pero Dios dice, el Señor te librará de todas ellas. Y yo quisiera que usted guarde esta sencilla palabra en el corazón. Cuando nos invada el desánimo, el desaliento, la presión que está allí, sepa y recuerde, el Señor te librará de todas ellas. Memorizar la Escritura, proclamarla con los labios, eso trae un orden mental, una paz interior, porque no es sino confesar lo que Dios ha establecido sobre tu vida. Dígalo bien fuerte conmigo, el Señor me librará de todas ellas. No le escuché, el Señor me librará de todas ellas. Es decir que la Biblia da por sentado que habrá problemas. Pero hay una promesa que ve, el Señor nos librará. Porque en realidad para Dios los problemas no son problemas. Para Dios los problemas yo encuentro en la Escritura, en la vida de la Iglesia, en nuestra vida, que han sido oportunidades para probar nuestra fe y para comprobar la fidelidad de Dios. Porque la tarea que Dios tiene es librarte y nuestra tarea es mantener la fe. La tarea de Dios es obrar lo que nosotros no podemos obrar. Nuestra tarea es creer que Él lo puede hacer. Mantenernos en fe en las cambiantes circunstancias de la vida. Porque yo quisiera que usted atrape esto en su corazón. Lo único que limita a Dios es lo que tú crees que Él puede hacer. Y no son frasesitas así armadas, es una realidad. Y sé que hay muchos cristianos y hermanos en la fe que miran, pastor, eso es verdad lo que usted está diciendo. Porque lo que limita a Dios es lo que tú puedes creer que Él puede hacer, lo que yo puedo creer que Él puede hacer. Esa es la limitante. Hasta donde nosotros nos atrevemos a creer que Él pueda obrar y pueda hacer. Decía recién que Dios no tiene problemas con los problemas. Dios tiene problemas con nuestra falta de capacidad para creer que Él puede librarnos de todos nuestros problemas. Entonces tú y yo necesitamos creer que un milagro es posible. Claro que uno evalúa riesgo ante un desafío, que uno ante una problemática real se aflige. ¿Por qué no? Yo quiero mostrarme muy humano con eso porque honestamente quiero decirle que me pasa también. Pero qué bueno es cuando uno puede comprobar y desarrollar el concepto de la fidelidad de Dios. Que el Señor te librará de todas ellas. Usted que nos está viendo, que el Señor te librará de todas ellas. Ahora, la Biblia cita. Yo voy a referirme a cuatro personajes y voy a ser muy sintético. El primero será José. José, en el capítulo de Génesis 37, en el libro de Génesis capítulo 37, para decirlo correctamente, el verso 23 y 24, dice la Biblia de esta manera. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron, lo tiraron en una cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. Me detengo allí en el relato y apelo a los que sé que conocen la Biblia, que han escuchado tantísimas veces esta historia. Por amor al que no sabe la Biblia, sintéticamente le digo que José era rechazado por sus hermanos. Y por esa causa del rechazo de sus hermanos, lo echaron a un pozo. Diga conmigo, pozo. Con la intención de matarlo. La intención era clara. Pero de alguna manera todo lo planeado por ellos se revirtió completamente. Y Dios milagrosamente sacó de aquel pozo a José para sentarlo en un trono. Terminó siendo el gran gobernador de todo Egipto. Uno de los imperios más poderosos que la historia cita. Lo que quiero mencionarte hoy es que no sé cuál sea el pozo en el que te encuentres. Tampoco puedo discernir la profundidad del pozo. En el caso de José estaba solo. Un lugar para no estar encerrado allí. Pero quiero decirte que Dios no tiene problema con tu pozo. Él puede sacarte de allí. Quiero que lo recibas, por favor. Dios quiere que recuerdes que hay un gran propósito contigo. Que Dios tiene un plan con tu vida y un proyecto de Dios. Y que no hay pozo que pueda impedir lo que Dios pretende llevar a cabo con tu vida. Si tan solo te mantienes en fe creyendo que está dentro de un propósito divino. Y que todo eso no es más que un eslabón a llevarte al proyecto que Dios tiene para tu vida. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Dije pozo. Daniel, otro personaje, en el capítulo número 6 del libro de Daniel, del verso 16 y 17. Dice la Biblia así. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la roca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Bueno, en este caso Daniel fue echado a un foso. Ya no a un pozo, sino a un foso. Al foso de los leones a causa de su fidelidad a Dios. La razón fue su fidelidad a Dios. Fue una intimidación. Era un castigo. Muy cruel, por cierto, en la época. Vaya que había derechos humanos en aquella época. Lo tiraron a un foso con leones. Y usted imaginará al final cuál es cuando te tiran con leones hambrientos. Y extrañamente Daniel está metido en su foso sufriendo las consecuencias de su obediencia. Es extraño explicar esto, pero me ha pasado y seguramente a algunos le ha pasado aquí que algún día va a tener que sufrir las consecuencias de tu obediencia. A veces se sufre la consecuencia de la desobediencia. Pero en otros momentos de la vida se sufre las consecuencias de la obediencia. Porque Daniel, por ser obediente y honrar a Dios, hoy se encuentra metido frente a unos leones hambrientos allí y complicados la situación. Pero dice la Biblia que en lugar de atemorizarse, él mantuvo su fe. Y Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. En otras palabras, Dios lo preservó a Daniel. Porque para Dios ni el foso ni los leones son un problema. Si tú decaes en tu fe, en tus conflictos y comienzas a quejarte por lo que está ocurriendo, entonces Dios tendrá que enviar un ángel, no ya para tapar la boca de los potenciales leones, sino para tapar tu boca y no abortar el milagro que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que levantes tu mano y recibas esta palabra. Lo metieron en un foso con leones y Dios se metió allí para librarlo. Dios se metió para librarlo. No importa que sea un pozo, no importa que sea un foso, a Dios le da exactamente igual. Dios puede meterse a tu lugar de encierro y obrar un milagro. Yo quiero que este domingo en la mañana usted atrape esta parada de fe en una atmósfera sumamente complicada que le aplica a toda la humanidad, donde Dios marcará la diferencia entre los que creímos en Él, confiamos en Él y los que le dieron la espalda al Señor. Dios honrará la fe de todos los que se han mantenido en fidelidad creyendo a Dios y Dios tapará la boca, cerrará la boca de los leones y Dios te cuidará, Dios te guardará, Dios te protegerá. Yo quiero que usted recuerde el día, la hora en que usted está recibiendo esta palabra, porque algo bueno Dios hará con su vida. Recíbalo con una palabra de fe, recíbalo con una palabra de esperanza, porque algo poderoso Dios hará en favor de sus hijos. Ahora, la Biblia dice que, es interesante lo que leí recién rápidamente, que sellaron la puerta para tornarla inviolable. El rey colocaba un anillo, un sello de inviolabilidad, sus nobles, sus acompañantes pusieron su sello allí. Pero Dios vino y rompió los sellos, porque la puerta que estaba inviolable, Dios introdujo allí para protegerlo, para cuidarlo. Y voy a declararte algo en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios es un experto en romper los sellos que han establecido sobre tu vida. En palabras, en frases, en conductas, en juicios que la gente y las circunstancias han colocado sobre ti. Perdedor, no valés, no servís, nunca saldrás adelante. Después de esta pandemia, ya vas a ver lo que te va a pasar. Nunca te vas a recuperar, y eso es absoluto. Y vas a ver cómo te va a ir mal. Y uno escucha la frase, y Argentina está en un pozo, y no sale más. Y ahí estamos, y ahí estamos peleándonos los unos a los otros entre los argentinos, porque uno es de un lado y el otro de otro bando. Y ahí está la paz. Y uno siente sellos sobre su vida, sellos de gente que te maldijo con palabras, que menoscabó tu estima, que te hizo pedazos en la vida, que te puso sellos, marcas que parecían inviolables, como el señor que fui ayer al médico sobre el pasado, el mediodía, y me miró al rostro y me dijo, no era mi tema el COVID, era otro tema, pero él me dijo, de todas maneras todos se van a contagiar. Y yo me quedé pensando en lo que él dijo, probablemente, claro, lo avalará su estudio médico y él sabrá y será responsable de lo que me acaba de decir. Y por qué él cree que dijo lo que dijo. Pero yo me fui pensando, digo, uy, la gente que escucha esta palabra, ¿cuánto le debe atrapar la desesperanza, la preocupación? Si él lo dice es porque él pensará que así será. No lo sé. Pero lo que sí yo quiero declararte algo, a veces son sellos, palabras establecidas, juicios que la gente elabora, y a veces gente que tiene cierto nivel de conocimiento para decirte cosas en la vida, o que están ligadas contigo en el plano afectivo, emocional, y entonces te marcan la vida. Pero quiero decirte algo, Dios puede romper los sellos. Quiero que levantes tu mano hoy y ponerte un sello nuevo. Dios cambia el perdedor por ganador. Dios cambia el fracaso por una persona con expectativa en un futuro mejor. Dios cambia al enfermo por sano. Dios cambia al caído por restaurado. Dios cambia al ladrón por honesto. Dios cambia al adúltero por fiel. Dios cambia al que estaba destruido en la vida por un hombre lleno de expectativa, de recuperar lo bueno que viene de camino. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Sea un pozo o sea un foso, Dios le da exactamente igual. Si crees en él, algo bueno Dios hará en los próximos días. Y una puerta grande Dios abrirá en tu favor. El otro personaje que quiero mencionar también está en el libro de Daniel y en realidad no es uno, ahora son tres, son sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3, versos 19 y 20 dice, La historia muy sencilla es que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en un imperio pagano que no tenía nada que ver con sus convicciones de fe, otro más que por su obediencia empieza a sufrir las consecuencias. Y en este caso lo tiran a un ono ardiente, medidas de castigo de la época, ¿no? Para intimidar, para decir, mire, se portan mal, ahí tiene, mire lo que le va a pasar. Y por no ceder a la presión de sus enemigos para arrodillarse ante la estatua que habían establecido y para adorarla, yo dije, no, 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 no lo vamos a hacer. Y para asegurarse que ninguno quedara vivo, calentaron el horno siete veces más. Interesantes. Nabucodonosor se llenó de ira, su rostro fue cambiado. Y dice la Biblia que enviaron, lo leí con usted, no sé si le presto atención, enviaron hombres vigorosos para atarles, hombres fuertes para, claro, colaboradores que se dedicaban a esto, los que ajusticiaban a la gente, digamos, para que los ataran vigorosos. Y los tiraron dentro de ese horno con fuego, calentados siete veces más. Pensaba, todavía hay un hombre fuerte que sigue atando. Todavía hay tanta gente cautiva. El hombre fuerte sigue atando a los que buscan honrar a Dios. Dice Marcos 3.27, no se lo pedí a los muchachos ese texto, pero lo leeré. Marcos 3.27, permítame darles otra ilustración. Estas son palabras de Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Yo quiero que usted reciba esta palabra y los que están escuchando hoy en el nombre de Jesucristo. Y quiero establecerla hoy con temor y con respeto, pero con la autoridad de Dios. Y decretar en el nombre de Jesús que Dios va a romper ataduras que tienen cautivas tu vida. Esas ataduras que te han maniatado, que te han intimidado. Si usted escucha los mensajes que viene trayendo Cita con la vida, el domingo anterior el pastor Carlos, me hago mención de esta expresión, entre tantas cosas lindas que dijo, hizo mención al libro de Efesios. Yo anotaba ahí en mis apuntes. Y él decía, hablaba a la iglesia de los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó a ustedes para que olviden lo que les fue enseñado? Y pienso que hay tanta gente hoy cautivada, gente hechizada, gente atormentada, gente atada por un hombre fuerte que le impide salir adelante. Gente buena, a veces tiene motivaciones correctas. Gente que dice profesar fe en Dios, pero cíclicamente repite etapas en su vida que le llevan a cautiverio. Gente que lucha con el alcohol, con la drogadicción. Gente que lucha con los malos hábitos, con los pésimos pensamientos que denigan tu hombría, tu feminidad y que te han hecho perder el respeto de tus semejantes. De la gente que más ama, has perdido credibilidad. Producto de no tener una estabilidad emocional, espiritual. Y dices, ¿qué me pasa? Y usted va frente al espejo y dice, es la última vez. Sin embargo, hay conductas que se repiten porque hay gente atada. Hay gente atada, atada como en este caso de los muchachos que estaban en un horno. Yo quiero decretar en el nombre de Jesucristo que Dios puede romper las cadenas que hoy podemos desatarte en el nombre de Jesús porque el hombre fuerte que está con nosotros es mucho más poderoso. Estoy hablando de Jesús. De hecho, estamos entrando a los hogares a través de la transmisión en lugares donde el hombre fuerte tiene lugares atados, pero tomamos, hogares atados, pero tomamos autoridad y desatamos en el nombre de Jesucristo. ¿Desatamos qué, Pastor? Desatamos la paz, desatamos la credibilidad en el Señor, desatamos confianza, desatamos bendición, prosperidad, salud, vida. Se caen los demonios, toda estructura pensante que detiene la manifestación de Dios. Hoy se produce un milagro. Estamos proclamando que Dios nos librará de todas ellas. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Sucedió que Dios se metió con ellos al horno y no solamente los libró de la muerte, sino que cuando salieron del horno, dice la Biblia, que no tenían ni siquiera olor a humo. Dios no solo sabe, Dios, lo que te está pasando, sino que Dios está contigo en tus conflictos. Él no te abandona, nunca te deja. Tenga fe, Dios dará victoria. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Y termino con Pablo y Silas. Son otros personajes, pero más acá en la historia, ya en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16, el verso 23, dice lo siguiente. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad. Ordenaron que le quitaran la ropa, los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se aseguraran de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios. Los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Qué bonito eso. Injustamente en una celda mugrosa fueron enviados Pablo y Silas por el único delito de predicar el Evangelio de Jesús. Y allí entró el Señor y las puertas se abrieron. Y allí las cadenas se cortaron. Le voy a pedir algo, por favor, en estos tres minutos finales. Que se ponga de pie conmigo, me ayude con su entusiasmo. Levanten una de sus manos en fe donde esté allí. Y quiero, me encantaría que podamos llenar este lugar de una expresión de fe hoy, creyendo que algo poderoso Dios va a hacer. Se metió Dios en el calabozo más mugroso, injustamente colocados allí. Y las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Señores, estos milagros que la Biblia menciona pueden tener diferentes connotaciones. Pero sea un pozo, sea un foso, sea un horno, sea una celda. A Dios le da exactamente igual. Dios se introduce allí para libertarte y abrirte la vida a un tiempo nuevo. Quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesús. Al Señor le da exactamente igual. Dios te librará de todos ellos. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Todos ellos tuvieron algo en común. ¿Sabe qué fue? Que permanecieron en fe. Porque solo la actitud de creer y mantenerte fiel al Señor en tu presión es lo que provocará que Dios venga a tu mundo de presión y Él obrará allí. Por eso levanto las manos de las televidentes que nos ven, la gente que escucha la radio, usted que está aquí doblemente honrado por estar aquí, que Dios le bendiga. Yo le levanto sus manos, señora, Señor, como un campeón. Muchachos, chicas, Dios los bendiga. Y declaro que el Señor pelea por su pueblo. Que Dios nos bendecirá. Decirá que una puerta grande Dios abrirá a nuestro favor. Que un milagro viene de camino. Sobre el mediodía cordobés, estamos decretando, faltan dos minutitos para el mediodía, estamos declarando milagros, puertas de bendición. Sé que escucharemos testimonio de todo lo poderoso que Dios está haciendo, aunque sea un pozo, un foso, un horno, una celda. Dios se mete allí. Dios obra un milagro, Dios rompe cadenas, Dios rompe los sellos, Dios abre puertas, Dios ata al hombre fuerte y te desata en el nombre de Jesucristo para vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Recibilo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Algo bueno Dios va a hacer. Dios peleará por su pueblo. Si usted lo cree, aplauda a Dios, diga Señor, yo recibo la palabra hoy. Vamos a cantar un canto apropiado para este momento. Pero quiero orar a Dios. Si usted se identifica con esta palabra, necesita un milagro, háganmelo saber levantando su mano. Usted que está en casa allí, todos los que han venido primera, segunda vez, permítanos conocerlo. Hay una gente atrás que levanta su mano, ellos tienen un regalo para darle. Haga contacto con nosotros, cuéntenos quién es usted, déjenos su nombre. Queremos orar por usted, queremos saber de usted, queremos invitarle a que conozca a Dios y conozca también lo que es la iglesia, lo que es la familia de Cinta con la Biblia. Por favor, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pido un milagro por toda la gente que ha escuchado la palabra. Te ruego Dios que a partir de esta mañana, un tiempo nuevo comience para las familias que nos escuchan y nos ven. Señor, un milagro, un milagro, que hoy se rompan las cadenas. Gente que ha estado en un pozo, que hoy encuentre auxilio. Gente que se siente asfixiada, que hoy encuentre un nuevo tiempo, Dios. Un viento fresco alcance su vida. Gente que está con cadenas en sus manos, siente que está en una celda. Que hoy sea libre en el nombre de Jesús. Gente que se vea acorralado por leones hambrientos, que quieren comer tu casa, tu familia, tu matrimonio, lo que Dios te dio. Dios te libra, Dios te libra, Dios te libra, Dios te libra. Son muchas las aflicciones del injusto, pero el Señor te librará de todas ellas. Levanta tu mano como una campeón, como una campeona. Sea fiel a esta casa, honrecita con la vida, bendiga a su iglesia, a sus pastores. Sea parte de lo que Dios está haciendo, que algo bueno Dios hará en favor de su pueblo. Si usted lo cree, denle el aplauso más lindo que tenga el Señor.